Ahora es esperar a Estados Unidos, que vamos a jugar en cuartos. Ya hemos jugado con Estados Unidos, pero bueno, cada partido de juego es la full, así que ansiosas y esperando el mierda. Hoy pudimos al final hacer nuestro juego, porque el primer tiempo fue muy cerrado y no podíamos meter la pelota, y igual sabíamos que el segundo se nos iba a dar, así que por suerte tuvimos la posibilidad de convertir, y ahí se nos fueron dando los otros goles, así que muy contentos. Por suerte pude jugar los dos primeros partidos y tuve trabajo que hacer, muy contenta con mi rendimiento y creo que le brindo confianza al equipo, así que muy contenta por eso. Sabíamos que Alemania era el rival más duro de la zona, así que creo que entramos muy metidas, sabiendo que era el partido a ganar, y bueno, por suerte pudo ser por un resultado abundante, así que contentas por eso. Un cuarto de final siempre se teme, creo que estamos muy confiados con nuestro sistema de juego y sabemos a lo que jugamos, jugamos contra ellas en la final de Panamericano, les ganamos por un resultado abundante, pero no es lo mismo un Mundial que un Panamericano, así que ya con la cabeza metidas para jugar ese cuarto de final. La verdad que muy contenta de ganar los tres partidos, y el gol no me lo dieron porque fue Luli, así que estaba ahí. En realidad no te lo tenían que haber dado. No, no me lo tenía que haber dado, pero creo que lo cambiaron, así que estaba Luli patenta. Bueno, Alemania era el más difícil. Sí, Alemania era el más difícil, pero igual nos costó jugar contra Japón. Y este último partido también estuvo muy cerrado el primer tiempo, creo que nosotras nos fuimos muy efectivas al primero, pero porque ellas estaban muy metidas atrás, pero bueno, después lo terminamos resolviendo bien. Gracias. Gracias. Gracias.